Alejandro lleva 20 años consumiendo licor, hoy pide una oportunidad para rehabilitarse. El senador Galán trabaja en prevención. Me he convertido en una persona que me la pasaba gritando de muy mal genio. Habitantes de la frontera con Venezuela claman ayuda urgente. La devaluación del Bolívar golpea a los comerciantes. Pancada Norte Santanderiana le pide al gobierno declarar la emergencia económica para enfrentar crisis por devaluación del Bolívar. Le vamos a solicitar al presidente de la república estudiar una emergencia económica y social. NS Noticias desde Nariño. Les tenemos la radiografía de las vías, el anuncio de energía para el sur del departamento y la crisis de los paneleros. Que comiencen a despertar el sentido de pertenencia y a escuchar las bases, los trabajadores, los trapicheros, los que estamos comprometidos. Sigue la crisis de los cafeteros. Dicen que ayuda del gobierno no es suficiente. El subsidio no es suficiente para los costos que tiene en este momento el producir una carga de café. Las vías en Santander un dolor de cabeza para sus habitantes. Estamos pidiendo que nos hepaticen y nos concreten su colaboración en vías para poder por lo menos salir y entrar a nuestros municipios. Gobierno no cumplió promesa de no centralizar las regalías, dice el senador Juan Lozano. Esto es un tarascaso a la descentralización. Espere, Aurelio Irragorri, de senadora periodista. Porque hay que informar con la verdad. Ese es el objetivo del periodismo. Les tenemos lo que trinan nuestros televidentes sobre el mal estado de las vías y lo que dicen los senadores en la red. En Para Contar, el homenaje al maestro Eduardo Carranza y un nuevo personaje que llegó al Congreso. Bienvenidos, este es NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Alejandro es un ingeniero industrial que duró 20 años consumiendo alcohol. No solo perdió mucho tiempo en su vida, sino a gente cercana. Ante el miedo de perder a su familia, buscó ayuda y hoy se rehabilita en una fundación. Carlos Higuita con los detalles. Me la pasaba solo en rumbas, me la pasaba tomando, me la pasaba con amigos que hoy en día me doy cuenta que los amigos no son amigos. Alejandro es un ingeniero industrial que desde los 16 años empezó a ingerir alcohol. 20 años después no aguantó más su situación y buscó rehabilitación. Me he ido quedando solo, he perdido muchos seres que he amado y soy a punto de perder mi familia. Ser alcohólico lo llevó a perder oportunidades laborales y las pocas que consiguió se le convirtieron en un verdadero dolor de cabeza. Me he convertido en una persona que me la pasaba gritando, de muy mal genio, de poca tolerancia. Hoy Alejandro recibe atención psicosocial en una fundación para adictos y el tratamiento, según el psicólogo Jaime González, ha dado buenos resultados. Alejandro ha tenido la oportunidad de bajar esos niveles de soberbia y de aceptar una condición y de tener cierta humildad. Desde hace dos meses Alejandro se recupera aquí en la fundación Libérate. Él dice que a pesar del corto tiempo se siente ya una nueva persona. Sí voy a salir siendo una persona más responsable, voy a salir valorando mucho más a mi familia, voy a salir valorando mucho más a todas las personas que me han querido ayudar de alguna u otra forma. Hoy personas como Alejandro, gracias a la ley Galán, podrán recibir atención y un tratamiento efectivo por parte de las EPS. En Colombia más de dos millones de personas tienen problemas con el alcohol y miles son adictas a las drogas. Una ley del senador Juan Manuel Galán les permitirá atención oportuna. Para los expertos en el tema, el alcohol es el principal detonante para que las personas ingresen al mundo de las drogas. Y generalmente, tristemente, el chico que inicia con el consumo de alcohol inicia en familia. Según el gobierno, el panorama en el país no es nada alentador frente a este flagelo. Alrededor de 2 millones 500 mil personas, según el último estudio, tendrían un problema de abuso de alcohol y cerca de 300 mil personas podrían estar hoy con problemas de abuso o dependencia a drogas ilícitas. Para el autor de la ley, la cifra es preocupante y más aún cuando se ha detectado que hoy niños desde los 12 años empiezan a ingerir licor. En estos casos, la ley obliga a las EPS a brindar atención oportuna a esta población. El sistema de salud tiene que atender a los alcohólicos y a los consumidores de alcohol porque esa es la puerta de entrada para otro tipo de consumo de sustancias. Para otros expertos, la ley es clave porque previene, humaniza y resocializa a las personas adictas. Esta norma invita a esos elementos para que este tipo de conductas patológicas no se sigan o de cierta manera se puedan prevenir mejor. Si usted sabe que tiene un joven o un adolescente consumiendo desde alcohol, que está consumiendo cada mes, cada 15 días, dele una alternativa a tiempo. Los comerciantes en Cúcuta están enfrentando una de las peores crisis económicas por cuenta de la devaluación del Bolívar. Las ventas han disminuido considerablemente en esta zona fronteriza. Los comerciantes de Cúcuta le piden al gobierno atención inmediata y adopción de medidas ante la baja de la moneda venezolana que ha afectado sus ventas. Las ventas realmente han bajado como en un 75%. Siempre la ciudad de Cúcuta siempre ha dependido de la frontera. Es por esto que piden ayuda urgente. Todos necesitamos que el gobierno atención tenga en cuenta esta zona del país, que es la más afectada. Necesitamos también que de todas maneras el gobierno nacional junto con los gobiernos de acá de Cúcuta, el alcalde y el gobernador, pues piensen un poco en la parte de la frontera. Los comerciantes coincidieron en pedirle al gobierno que se acuerde de Cúcuta, pues esta crisis desencadena mayor desempleo en la frontera. Y con relación a este tema, los senadores de Norte de Santander consideran que la emergencia económica es la principal solución a esta problemática. La caída de la moneda venezolana ha generado una crisis en los comerciantes de la frontera con Norte de Santander, pues los colombianos compran en Venezuela y los venezolanos lo hacen en su país. Senadores de la región piden adoptar medidas urgentes. Se pida un nuevo decreto y se acciónere de IVA al consumo en Norte de Santander a esos productos para que estos comerciantes no se vayan a la quiebra. Le vamos a solicitar al presidente de la República estudie una emergencia económica y social, estudie una emergencia vial y que se tomen decisiones económicas para que la economía del departamento reaccione. El senador Juan Fernando Cristo asegura que la devaluación del Bolívar no es la única causante de la crisis en todos los sectores y propone que decreten la emergencia económica en Cúcuta del área metropolitana para que se puedan tomar medidas de carácter extraordinario, estímulos tributarios, líneas de créditos especiales, anticipos en la inversión pública del departamento. La bancada norte santandereana del Senado estará atenta a las medidas que se adopten para enfrentar esta crisis. NS Noticias visitó la ciudad de Pasto, presenció el mal estado de las vías y la problemática del sector panelero. Sin embargo, no todo es malo. El departamento de Nariño está a punto de convertirse en uno de los grandes exportadores de energía eléctrica, un proyecto que esperaban los nariñenses hace más de 40 años. Alexandra Guerrero tiene los detalles. Los saludamos desde la plaza de Nariño, en la ciudad de San Juan de Pasto, y tenemos una buena noticia para los habitantes del sur del país. Isagen inició las obras de la construcción de la hidroeléctrica del río Patía, un proyecto que pretende convertir a Nariño en una potencia en materia de energía eléctrica. Esto permitirá dotar de energía interconectada a 10 cabeceras municipales. Isagen reafirmó su compromiso para que la hidroeléctrica sea una realidad en el menor tiempo posible. Son dos recursos en los que Isagen está trabajando, concretamente en el desarrollo hidroeléctrico del río Patía y en el proyecto binacional con el ecuador de la geotermia. Esta sería una oportunidad para el desarrollo del departamento, ya que lo convertiría en uno de los grandes exportadores de energía eléctrica. Es un trabajo muy serio en todos los temas que tienen que ver con el desarrollo social de nuestras comunidades. El proyecto estaría listo entre 9 y 10 años. Sin embargo, no todos son buenas noticias, ya que los habitantes del corregimiento de Fátima, un municipio del Tablón de Gómez, denuncian un fuerte problema en sus vías. 150 niños se ven afectados a diario para llegar a la escuela. Se hacen unos barriales inmensos y por lo general los padres tienen que ir a dejar a los niños cargados a la escuela. Recorrimos un kilómetro de la vía, pero como en invierno aumentan los derrumbes, la única opción que hay para desplazarse es a pie o a cabal. Ellos tienen que caminar durante 3, 4 horas los niños para llegar hasta la institución educativa y como pueden ver, ellos son los que a través de la educación es como nosotros nos estamos fortaleciendo. La situación es mucho más difícil. Los niños tienen que venir todos los días con sus botas, con su capa. El senador Guillermo García se puso las botas y vivió el drama que padecen a diario los niños de Fátima. Hemos asumido el compromiso de mejoramiento de estas vías, por supuesto, con apoyo del gobierno nacional, del presidente Santos, del Instituto Nacional de Vías, pero que requieren una basuría fuerte, la que queremos y estamos realizando a nivel nacional. Un corregimiento de 16 mil habitantes, un resguardo indígena y 48 veredas hace un llamado urgente al gobierno nacional. Que nos colaboren de esa forma porque de lo contrario nosotros estaríamos luchando en vano. Ahora los habitantes esperan que arreglen sus vías en el menor tiempo posible para que los niños puedan ir a la escuela sin contratiempos. Otra de las problemáticas que presentan los nariñenses es la crisis en el sector panelero, ya que los gremios dicen que comercializar el producto cada día es más difícil debido al problema de las vías del departamento. Nosotros tenemos indiscutiblemente un atraso en las vías terciarias, el costo de los fletes es muy alto en todo el país. Líderes gremiales de 11 municipios de Nariño se reunieron para debatir esta problemática. Pero lastimosamente Nariño es el primer productor de comida, pero la despensa de comida, pero lastimosamente las vías. El problema social es grande aquí en Nariño. Los paneleros afirman que son los primeros generadores de empleo, por eso exigen soluciones inmediatas. Y que comiencen a despertar el sentido de pertenencia y a escuchar las bases, los trabajadores, los trapicheros, los que estamos comprometidos. Estamos abandonados por el gobierno. 300 mil familias viven de la producción de panela, así lo afirmó el senador Guillermo García, quien propone una ley para ayudarlos. Este es NS Noticias, el noticiero de los colombianos. En segundos volvemos. El Senado también es interactivo. Para que sepan todo lo que aquí ocurre, visiten nuestra página web www.senado.gop.co Y si quieren interactuar con nosotros, pueden seguirnos en Twitter, arroba senado.gop.co y arroba noticiero senado. En Facebook estamos en www.facebook.com.es la senado.gop.co Estamos atentos a sus comentarios. El mal estado de las vías en varios municipios de la provincia García Rovira, en Santander, ha provocado problemas en la economía de la región. Así lo constató el senador Mauricio Aguilar. Después de recorrer los municipios de Huaca, San Andrés, Málaga, San José de Miranda y Maracavita, el senador Mauricio Aguilar pudo constatar que el mal estado de las vías es el principal problema de la región de García Rovira. Estamos pidiendo que nos enfaticen y nos concreten su colaboración en vías para poder por lo menos salir y entrar a nuestros municipios. El senador se comprometió a gestionar recursos para la región y pidió mayor compromiso por parte del gobierno nacional para ejecutar las obras viales que mejorarán el transporte de los alimentos que se cultivan y procesan en la zona. Queremos una vía en perfectas condiciones, pavimentada, para que estos santandereanos, estos amigos rovirense de estos 12 municipios realmente tengan unas condiciones importantes de desarrollo, de crecimiento. 500 millones de pesos fueron gestionados ante el invías por el congresista para inaugurar tres importantes vías terciarias en las veredas de Monjas, Copér y La Laja en el municipio de Moniquiraboyacá. Estuvimos en Popayán, una de las ciudades más católicas de Colombia. Los payaneses lamentaron el retiro del Papa Benedicto XVI y esperan que el nuevo pontífice traiga esperanza al mundo y paz a Colombia. El anuncio del Papa Benedicto XVI sorprendió a los payaneses. Nos dejaban a nosotros confundidos porque lo que se tenía a pensar era que un Papa gobernaba hasta el último día de su vida. En la Ciudad Blanca de Colombia, los feligreses esperan que el nuevo líder de la Iglesia Católica lleve esperanza a todo el mundo. Que el Papa que ingrese nuevamente nos dé esa oportunidad de más entendimiento y nos dé y recorra a Colombia y recorra a todo este país y a este mundo que visite mucho a nuestro país, Colombia. Aspecto en el que también coincide Monseñor Iván Marín, arzobispo de Popayán. El que nombre el conclave de los cardenales será esa persona revestida con la fuerza del Espíritu Santo. Los fieles solo esperan que el sucesor de Benedicto XVI se mantenga por más tiempo al frente del catolicismo. Mi concepto sería que el nuevo Papa fuera de menos edad para que podamos disfrutarlo a él y a todos los católicos. Hoy, NS Noticias con los habitantes de Arauca. Aquí también hay espacio para nuestros televidentes. La verdad lo que le pediría al Congreso era que tuvieran más sentido de pertenencia con Arauca, que se acordaran más de Arauca. De centralizar el país, porque la centralización administrativa tiene a todos los departamentos y municipios una crisis muy tremenda. Que hubiera verdaderamente una mayor inversión en este departamento y en especial a las comunidades afrodescendientes que mucho le han dado al desarrollo del país. El senador Juan Lozano demandó un artículo de la Ley de Regalías que pretende centralizar las decisiones sobre los proyectos que se van a aprobar en las regiones con los recursos de estas. El senador Juan Lozano criticó el nuevo modelo del gobierno que pretende decidir los proyectos de regalías de las regiones solo con la aprobación del Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional. Esto es untar a escaso a la descentralización. Esto es quitarles una facultad que tienen los departamentos y los municipios de decidir sobre sus propios proyectos y sobre sus recursos de regalías. Aseguró que funcionarios en Bogotá usurpan las funciones que le corresponden a los entes territoriales. Colombia es un país de regiones. Colombia es un país que no puede marchar solo al ritmo de lo que quieran los burócratas de Bogotá. Colombia es un país que necesita reconocer lo que pide la gente en los departamentos y en los municipios. Con la demanda presentada, el senador quiere que se cumpla la promesa del ministro Juan Carlos Echeverry de no centralizar los recursos de regalías. El presidente del Senado, Roy Barreras, aseguró que primero está la reforma a la salud que la de pensiones. La prioridad para Colombia y para el Congreso tiene que ser la reforma estructural a la salud. La crisis de la salud no da espera. La deformación del sistema ha generado una perversa cadena de corrupción que está entorpeciendo el flujo de los recursos. La salud es la reforma que el país necesita. Habrá que discutir en cambio, de manera más larga y de manera más tranquila, el tema de las pensiones que seguramente quedará para otra legislatura. NS Noticias está en el Chocó. Tatiana Moreno se encuentra con la senadora Astrid Sánchez y los temas que interesan a la región. Nos encontramos con la senadora Astrid Sánchez que han estado muy pendientes de resolver una disputa que hay por el territorio de Belén de Bajirá. Senadora, cuéntenos en qué consiste esto. Efectivamente, estamos en una disputa territorial con el departamento de Antioquia por la localidad de Belén de Bajirá. Estamos solicitando al Congreso de la República someta a plenaria el informe de la Comisión Occidental que fue realizado desde 2007 a esta nueva legislatura. Senadora, muchas gracias. Y el noticiero del Senado va a estar muy pendiente de lo que suceda con este litigio territorial. El Senado de la República y la paz en Colombia. Ya volvemos aquí a NS Noticias, el noticiero de los colombianos. El Senado se prepara con anticipación para sus fiestas de San Pacho. Hilton Gutiérrez está con uno de los organizadores de este festival que reúne a propios y extraños. Buenas noches. Ramón Cuesta, presidente de las fiestas franciscanas. ¿Qué representa la declaratoria de patrimonio cultural y material por parte de la UNESCO de esta organización? Es una gran oportunidad que tenemos el pueblo chocuano para mostrarle a Colombia y el mundo nuestra cultura que data desde 1648 y servirá de plataforma en los procesos culturales y sociales. Esperamos que el gobierno nos apoye en esta salvaguardia. El Senado de la República también se vincula a esta celebración. Con motivo de la celebración del Día del Periodista, el senador Aurelio Iragorri dejó su investidura de congresista para ponerse en la piel de los comunicadores por unos minutos. ¿Cuál es la impresión que tú tienes de que un senador como yo tenga este micrófono y sea el que le pregunte a los periodistas sobre los diferentes temas de orden nacional? Así fue el debut del senador Aurelio Iragorri como periodista, pasando de entrevistado a entrevistador. Los periodistas no solo se declararon honrados, sino que también destacaron la importancia de este ejercicio para una mayor comprensión de la profesión. Es bueno que ustedes también se pongan del lado de nosotros para que entiendan lo importante que es la labor del periodista para ustedes también. El congresista también hizo sugerencias de lo que debe ser este trabajo. Porque hay que informar con la verdad. Ese es el objetivo del periodismo. Después de esta observación, el senador siguió con su tarea. ¿Cuál es la pregunta, estimado periodista? ¿Por qué te perdés tanto, Carlos? No, yo estoy siempre atento. Una vez finalizó esta jornada, Aurelio Iragorri recuperó su investidura de senador y los periodistas siguieron haciendo su trabajo. Agradecemos a nuestros tuiteros. Hoy, su respuesta sobre vías. La respuesta de nuestros seguidores a la pregunta de la semana. ¿Cómo están las vías en la región? Arroba Alex de Cerrato. En el Valle, la vía Candelaria, Florida, Pradera, están en malas condiciones y se necesita inversión de envías muy pronto. Arroba Franco R Group. Así están nuestras vías en el barrio San Carlos de Villavicencio. Arroba Jean Paul 777. Las vías están buenas después de todo el trabajo del gobierno. Hashtag YoSoyNSNoticias. Los invitamos a participar en nuestro sondeo semanal con el hashtag YoSoyNoticias. ¿Qué cree que le dejó el Papa al mundo? Lo que trinan los senadores en la red a continuación. Arroba Jorge B. Raya al piso Senado. Bienvenida a la reforma pensional. Era necesario una revisión exhaustiva del tema. El Congreso está listo para el debate. Arroba Claudia Wilches. 24 visitantes de Alemania le demostraron al mundo que Colombia es un país que vale la pena visitar. Villenbach. Arroba Bernardo Elías B. Viaje de descanso rumbo a Buenos Aires, Calafate, Santiago de Chile y Río de Janeiro. Un abrazo a todos mis amigos. Ahora los temas para contar con nuestra directora, Azucena Liébano. Las comisiones de paz del Congreso adelantan una agenda de socialización con medios de comunicación con la iglesia, los empresarios y la comunidad internacional. Asimismo, se iniciarán las mesas regionales en todo el país a partir del 9 de abril. El senador Guillermo García Realpe aprovecha sus visitas a su departamento Nariño para visitar varios municipios en bicicleta, pero también para darle buenas noticias a sus habitantes. La verdad, esta era una vía que estaba totalmente abandonada y estamos muy agradecidos aquí en el corregimiento de la cueva. La senadora Marisa Martínez Aristizábal inició una campaña para divulgar la obra del poeta Eduardo Carranza. A través de una ley se logró honrar la memoria de este ilustre colombiano. Lograr que se preserve su obra a través de la Biblioteca Nacional que está haciendo presencia en la mesa de trabajo. Lograr que la familia aporte esos elementos, esas reliquias, esas maravillas que tenía el maestro para que hagamos una gran exhibición. El senador Juan Lozano continúa con los debates y los aportes al tema de la paz a través de ojalá.com.co donde ha logrado reunir varios sectores sociales y políticos del país. Los niños en Bogotá se tomaron el Congreso para hablar de sus derechos y de paz. Desde el hogar infantil Casa de los Niños y las Niñas proponemos más trabajos con las familias para fortalecer la paz en los hogares. La niña no es un objeto, es un sujeto. Hace ocho días llegó al Capitolio Congresito, un perro criollo que desde ya es la mascota consentida. Es un perrito que adoptamos, se llama Congresito, porque es un perrito callejero, pero es un perrito que seguramente todos comprenden que hay que cuidar. La próxima semana más temas para contar. Bien, y hasta aquí la información. Agradecemos su compañía. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!